Con Michael Cohen para pagarle 420 mil dólares por un trabajo legal, nadie peleó eso, eso era un hecho. Y segundo, la reunión en la torre de Trump y todo lo que pasó después era con el propósito de evitar que el votante se diera cuenta de que él tenía estas relaciones y consecuentemente es una interferencia con el proceso electoral en Nueva York. Eso también fue obvio. El problema es, como te lo mencioné antes, cuando tienes un cliente que no te escucha y ahora quiere hacer cosas y te pide hacer cosas, a veces pierdes lo que hizo Donald Trump desde el comienzo de este caso, negando la relación con Stormy Daniels, negándola hasta el final. Le está pidiendo al jurado mucho y no era necesario. Él pudo haber tenido la relación y al mismo tiempo no cometer un crimen, pero él quería todo y ahora el jurado, bueno, no compró nada de lo que él vendía.